Croquetas a un euro. Muy bien, muchas gracias. Croqueteros, disfrutones y madrileños con ganas de plan. Muy buena. Atentos. Me gusta. Os proponemos una ruta gastronómica barata y deliciosa. Agradable, es para dar. Fijaos en este mapa. Ahí donde veis una croqueta es donde tendréis que acudir a partir de mañana para probar una de las ocho especialidades diferentes de este rico manjar. Está muy rica. Es el barrio de Lavapiés, donde se encuentran bares y restaurantes con solera. Innovadores, tradicionales y creativos. Y todos ellos nos invitan a celebrar el Día de la Tapa con un presupuesto apto para todos los bolsillos. Me pones una tapa. Hasta el próximo domingo tenéis en el centro de Madrid un paraíso de croquetas. Nunca había probado una croqueta así. Apuntad en el mapa y haced vuestra ruta. Argumosa, Calle Valencia, Santa Isabel, Plaza Cascorro. Un sabroso paseo por el castizo barrio de Lavapiés. Donde os sentiréis emperatrices o emperadores de las mejores croquetas de Madrid. De bacalao, trufa, jamón, chipirón, queso. De todos los sabores, formas y tamaños. Sí, tenía un sabor muy rico. Las croquetas a un euro os esperan calentitas, crujientes y chulonas en el barrio de Lavapiés. Un pedazo.